He matado a señorita Mayra Y vamos a por señorita Melesita Hay una moneda en la casita del perro por cierto Oh! Acabas de agarrar una moneda eh Acabas de agarrar una moneda Lo oyes todo tu o que? Lo oigo claro claro A ver donde hay monedas? La del perro La del perro estas ahi Como sabia? Como sabia? Eres tan avariciosa Que sabia que te iba a decir Mira donde hay Una moneda Me cago de la risa es super divertido este juego Ibas a ir a por la puñetera moneda Es que lo sabia Mira te digo que hay una moneda en el centro del mapa Y sales de tu escondite solo para ir a por la moneda Muy buenas robicholos y bienvenidos a un Nuevo video de Roblox En el canal estamos hoy con Melesita ¿Dude estas? Hola Belur Estamos en una tienda Vamos a ir juntos o vamos a ir separados Porque no somos buscadores ninguno de los dos Ehhh no se Venga va vamonos vamonos Yo quiero comerme el chocolate este Ya te gustaría comerte tanto el chocolate Bueno que estamos jugando cari cuéntanoslo Estamos jugando Haydans Dejame la otra Haydans su puta madre no se como se llama O perdon Hablas fatal colega Bueno chicos si queréis que subamos mas de este minijuego Que lo suba Robi o lo que sea Vamos a ver si llegamos a 8000 likes Toma ya Ahora va Roblox con Melesita Toma ya Vale perfecto pues 8000 Uy 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 Y nos podéis poner ideas en los comentarios Me voy a meter aquí Ya si pues métete rápido que falta un segundo para que salga el buscador Ay 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 Bueno como lo estamos subiendo este minijuego en concreto ¿Donde has ido? Estoy aquí dentro Pero te has metido aquí no? Si Ah estas ahí arriba Ahí sabes tu no? Si Si estamos jugando este juego en concreto Porque el que subimos en la versión de minecraft Os gusto muchísimo mas de lo que nosotros esperábamos Si Y hemos decidido traerlo en Roblox Asi que si os gusta Roblox chicos Ya sabéis abajo en la descripción esta toda la lista de Roblox Para que podáis los videos que no habíais visto Y si sois nuevos os podéis suscribir para no perderos ningún video mas Y ya esta Oye no va a venir eh Mira te has dado cuenta de estos botes De que son Que son Son Witches Brew Cuidado eh Ya Hay tacos Tacos Yo me la juego Ay 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 no 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 vengas aquí Ay que viene esta ahí esta ahí esta ahí Vas a hacer que me muera Mira mía 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 Aaaa que viene Dios viene No vete A haber vomila Por aqui puedo huir No por aqui no pude huir Estoy bastante vendido Bien o no Ay mierda 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 味bio Vamos Por tu culpa, por tu culpa por mi, por mi, por mi Por mi, por mi, por mi, por mi No, por tu culpa, por mi sorpresa étaient tonto parten Ну, no está, no está Quedan tres nada ¿Dónde estás? Ah, no, 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 no estás en la máquina ¡Ah, es una máquina expendedora! ¡Claro! ¡Ah, no me había dado cuenta! Vale, si se mueve la máquina expendedora me lo dices Vale, yo te aviso Hay uno ahí dentro que no le he visto, no le he visto, no le he visto Había uno dentro De momento no hay problema A ver, saluda, Kari, ¿dónde estás? ¡Ali! ¡Ali! Estoy nerviosa ¿Estás nerviosa? No quiero que me agarre A ver, tenemos a este hombre, tenemos a otro en la otra máquina Que está pegando saltos continuamente Yo creo que se ha buggeado este hombre Espérate, espérate, espérate Vale, nada, nada Queda 36 segundos O sea, encima de muerto yo solo hay otro más Sí No puede ser Te tengo que enseñar cómo se sobrevive No, ya veo, es la primera vez que juegas Mira, aquí hay riñones, mira Mira, esos son riñones Riñones en lata Ahí va Bueno, por 20 segundos yo creo que ya está hecho, ¿eh? No le va a dar tiempo, vamos, ni de coña ni a ir a ningún sitio Que no, que no se puede saltar, hombre ¿Vas a salir? Sí ¿Qué vas? ¿En plan pro? ¿En plan no te van a atrapar? Bueno, bien, 2, 1 No, pero bueno Bravo, oye, primera partida ganada Muy bien, me parece muy bien Nueva partida Estamos en una habitación, Kari Sí, estamos en la habitación de no sé quién A ver si nos va a dar cuenta De Aidan creo que se me va a dar Un calzoncillo sucio ¿En serio calzoncillo sucio? ¿En serio? No, que a ver si nos lo vamos a dar cuenta Se me va a salir el brazo Quiero conseguir todas las monedas ¿Qué monedas? Hay, hay un spray ahí Mira, hace grafitis el tío ¿Dónde estás? ¡Déjame mis monedas! Ah, que te has tirado para las monedas Yo me voy a meter en el cajón que hay monedas ¡Bum! Otros 4 por aquí 3 segundos y viene el buscador, ¿eh? Vale, bajamos Ahí está, otra moneda ¡Uy, qué de monedas! Otra moneda ¿Esto es un TP? Sí, es un TP ¡Señor! Ay, me he caído ¿Dónde estás? Estoy arriba del todo, ¿eh? ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Dónde estás? ¡Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo Me acerco hacia la guitarra Que no sé qué cojones ¡Ay, te veo, te veo, te veo, te veo! No se mueve el buscador, ¿no? Se ha quedado quieto Ahí va por ti Ahí se mueve, ahora sí ¡Sí! ¡Ya! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Bum! Un vídeo de... Un vídeo Un libro de Roblox ¡Ay, ay, ay, ay! Es como que me la juega ¡Ahhh, no, no, no! Quiero huir de aquí, quiero salir de aquí, quiero salir de aquí ¡No! No, no, le he liado, le he liado, le he liado, le he liado ¿Por dónde ha subido, por dónde ha subido? No ha subido ¡Amor, tira para allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Estoy me fuera! ¡Ahhh! ¡Ay, esto va a tener espacio! ¡Aquí a la derecha, salta, 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 salta en esto, salta en esto! ¡Rápido! ¡No es fácil, no es fácil, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale, 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 se ha confundido, se ha confundido, se ha confundido, se ha confundido, ¡Está saltando, está saltando, está saltando! Vale, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Te he visto, te he visto, te he visto Vale, vale, intentaré por aquí Me intentaré volver a saltar ¡Ahhh! ¡No te sigue, te sigue! ¡No me corréis, que el juego tiene que saltar en esto! ¡Ya, ya, ya! Lo estoy haciendo para que no se dé cuenta dónde estoy ¿Dónde estás? ¡Ay, te he visto! ¡No, no, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto! Lo he despistado, lo he despistado, lo he despistado, no me ha visto Increíble ¡Cuidado, cuidado, que me ha visto! ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! Vale, no me ha visto, vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está ¡Uf! ¡Uf! Me he pasado mal, eh Lo he pasado mal, lo he pasado mal, vale ¡Me la estoy jugando, me la estoy jugando, me la juego, me la juego, me la juego! ¡Corre, corre! Vale, no me veis, están en el avión, están en el avión ¡Madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre, que tienes un hombre ahí! Venga, va Subiendo la escala estoy Vale, bien, 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 está lejos, está lejos, está lejos ¡Holi! ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¡Dónde viene, tío! ¡Hola! Me la juego, me la faltan, faltan 60 segundos ¡Ay, no, esperate, que viene, que viene, que viene! ¡Viene, viene, viene! Vale, ya me ha visto, 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 me ha visto ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Mírale, mírale! ¿Qué pasa, compi? ¿Se cae, se han caído las escaleras? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! No le voy a dar tiempo, faltan 40... Mira, cuando falten 35 segundos o 30, me tiro y corro por ahí ¡Ay, ay, 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 vale! 33, 30, vale, voy para abajo Vale, voy para acá ¡Ay! ¡Me la he jugado, me la he jugado, me la he jugado, me la he jugado! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Sí, va, sí! ¡Que viene, que viene! ¡19 segundos! ¡18, 17! ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¡16, 15! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Cuidado que te pilla ¡No, que no, que no me pilla, no me pilla, no me pilla, no me pilla, no me pilla! ¡No, me han pillado! ¡Dení a lag! ¡Dení a lag! ¡Me han pillado sin estar al lado! ¡Me han pillado sin estar al lado! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Soy el buscador Solamente hay dos en la partida ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Somos solo dos? ¡Somos dos! ¡Oh! Mira, además se me cambia el... Se me cambia el... El skin ¡Vale, vale, vale! ¡Escóndete, escóndete! A ver, a ver... ¡Ey! ¡Me estás mirando! ¡No vale! ¿Cómo que no vale? Claro que vale ¿A qué valen las monedas? Yo no dejo de coger monedas Pero no hacen nada Para luego comprar cosas Con las monedas se pueden comprar cosas Amuletos y cosas así, ¿sabes? ¡Hola! ¿Dónde estás? Todavía no te puedo buscar Venga, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy ¡Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vale! ¡Vamos! Tengo cuatro minutos para encontrarte Voy a ser buena y no voy a mirar por dónde vas Sí, claro Sí, claro A ver Acabo de encontrar el mejor escondite del mundo ¿En serio? Sí A ver... Vale, voy a empezar por aquí, por la derecha Voy a girar la pantalla ¿Estás girando? ¿No te fías de mí o qué? Es muy bueno Tengo un regalito para ti ¿Qué tienes? Tengo un bolso Hola Hola Uy, 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 uy No sé yo, ¿eh? No sé yo Lo bueno es que como no te estás moviendo Una moneda por aquí ¿Por qué te mueves? Me voy a mover para... ¿Cómo que...? Para que sea más divertido, ¿no? ¿O qué? Te estoy oyendo Oigo tus pasos Oigo tus pasos Oigo tus pasos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola ¿Dónde estás, mi amor? No estoy En algún sitio tienes que estar ¡Oh, te vi! ¡Ay, te vi, te vi! ¡No, no, 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 no! ¡Te vi, te vi, te vi! ¡Te tengo, te tengo, te tengo! ¡No, no, no! ¡No! Ven aquí, culito Ven aquí, culito Ven aquí No huyas de mí Mira, si soy todo guapo Y rubio Y cachas ¡No, déjame! ¡No te quiero! Ven 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 No, no quiero ser tu amiga ¡No! Ven, mi amor ¡No! Ven ¡Hola! ¡Déjame! Ven con papi ¡No! ¿Quién es tu papi? Me estás vacilando ¡No vale! ¡Mi amor! ¡Déjame! ¡Mi amor! ¡Que me deje! ¡No! ¡Cabrón! ¡No! ¿Estabas aquí dentro, pendeja? ¡Sí! ¡Estabas dentro! ¡Oye! ¡Capuya! ¿Dónde estás? ¿A lo tonto? ¿A lo tonto? ¿A lo tonto no te pillo? Ya, se acabó Se acabó la broma ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Noooo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡No podía saltar! ¡Te gané, te gané, te gané, te gané, te gané! ¡Te gané, te gané, te gané, te gané, te gané! ¡No podía saltar! ¡Ja, ja, ja! ¿Te pesaba el culo que tenías el culo grande, eh? ¡Te vas a cagar, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora somos más jugadores! ¡Pero yo voy a ir a por ti, eh! ¡Eh! ¡Yo voy a ir a por ti! Bueno, escóndete bien, Kari, escóndete bien. Al menos intenta disimular que estás tan enamorado, ¿sabes? No, hombre, no, no, para nada, para nada. Tengo manía persecutoria contra ti. ¡Oh, mira que os puedo ver! ¡Ah! Vale, hay una persona encima de la caseta que se acaba de teletransportar a algún sitio, no sé cuál es. Vale, y Melesita... No sé dónde estará Melesita. Melesita está cogiendo los oros. ¡Ay! ¡Te veo, te veo, te veo, te veo! ¡Te veo ahí al fondo! ¡Estás allí! ¡Si te estoy viendo desde aquí! ¡Porque esto salta mucho! ¡Ja, ja, ja! Vale, pues mira por ti. ¡Eh! ¿Cómo que, eh? ¡Ya! ¡Voy para allá! ¡No! ¡Voy para allá! ¡Tarará! ¡Tarará! Bueno, voy a ir por aquí arriba. Voy a utilizar el TP este, a ver a dónde me lleva. ¡Oh! Vale, al fuego. ¡Ay! Por aquí había alguien. A ver, a ver, a ver dónde está, dónde está, dónde está. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ya tengo el primero! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ya tengo el primero! ¡Pilla, pilla, 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 pilla! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Ya he matado a señorita Melesita! Y vamos a por señorita Melesita. Eso es una persona, eso es una persona, eso de allá arriba es una persona. ¿Eres tú, mi amor? ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo huye! No, no eres tú, no eres tú, no eres tú. ¡Vale! Pues esta sería la segunda persona y solo quedarías tú. Hay una moneda en la casita del perro, por cierto. ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Huye, huye todo lo que quieras que no vas a poder escapar de mí! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Estoy aquí! ¡No se da ni cuenta! ¡Adiós! Queda una sola persona y no sé dónde estará esta sola persona, pero tiene que estar cerca del sofá aquel porque no le ha dado tiempo a moverse. Hay un TP ahí. Ah, no, es un salto, es un salto. Vale, tienes que estar por aquí. Tienes que estar por aquí, por algún sitio. Voy a alejar la cámara. A ver, arriba no te veo. Voy a estar callado. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Acabas de agarrar una moneda, eh. Acabas de agarrar una moneda. ¿Lo oyes todo tú o qué? Lo oigo, claro, claro. A ver, ¿dónde hay monedas? La del perro. ¡La del perro! ¡Estás ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía? ¿Eres tan avariciosa? Que sabía que te iba a decir. ¡Mira! ¡Anda! ¡Mira! ¡Mira! Hay una moneda. ¡Me cago de la risa! ¡Es súper divertido este juego! Ibas a ir a por la puñetera moneda. Es que lo sabía. Mira, te digo que hay una moneda en el centro del mapa y sales de tu escondite solo para ir a por la moneda. ¡Ja, ja, ja! Eres... Joder. ¿Eres una atrapa moneda? ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Que me cago de la risa! ¡Te voy a pillar! ¡Salta, salta! ¡Todo lo que quieras! ¡Vamooor! ¡Ahí va! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Otra, otra! ¿En serio estás buscando? ¡No me mires! No, no, si no te miras y te he visto, simplemente has caído aquí. ¡Mierda! ¡Ah, no! Vale, menos mal que estás aquí abajo. Oye, faltó minuto veintiocho, ¿eh? ¡Ja! ¡Ja! ¿Vas a buscar más monedas, Kari? ¡Quieto! Si no, si quieto estoy... ¡Déjame en paz! ¡Ja, ja, ja! A ver, estás ahí con las lechugas. Voy, voy, voy por ti, voy por ti. ¡A que te pierdo entre las lechugas! ¡Ja, ja! Sí, sí, súper perdido estoy. ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Es buenísimo! ¡Oye! ¿Dónde has ido? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, mi amor! ¡No me acoses! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¡No, déjame! ¡Hola! ¡Cosita! ¡Ay, qué baja ella con su bufandita y todo! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y te has dado tú contra mí! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Me loves bunny! ¡A que soy un hombre guapo! ¿Te ha pasado algo en el cuerpo, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya sonrisa tienes, eh! Estoy echando un machorrote. ¡Vaya sonrisa tienes, compañera! ¡Te vas a cagar! ¡Te voy a devolver la de antes! ¡Ahí son 22! ¡Ja, ja, ja! ¿Y toda esta gente dónde está? ¡Ah, que ha entrado después! Vale, venga. Eh, pues me piro, me piro, me piro, me piro. ¡No voy a mirarte! ¡Pero si estás mirando mi pantalla, pendeja! ¡Ya! ¡Venga! ¡Te quedan 10 segundos! ¡Ya estoy escondido! ¡No sabes dónde estoy! ¡No tienes ni idea! ¿No puedo mirar? ¡No puedes mirar! ¡No puedo mirar! ¡No mires mi pantalla! ¡No he mirado tu pantalla! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven a por mí si te atreves! ¡Ja! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ver! ¡Que a ti te gusta mucho lo de saltar! ¡Hijoputa! ¡Ja, ja, ja! ¡Oli! ¡Oli mi amor! ¡Te vas a cagar! ¿Y el otro cabrón dónde está? ¡Detrás! ¡Está abajo de la mesa! ¡Está ahí! ¡Mírale! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya a poner! ¡Vas a poner! ¡Me gusta! ¡Me gusta que vayas a poner! ¡Vale! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Está abajo! ¡Se ha tirado! ¡No! ¡Eh! ¡Creo que está ahí! ¡Mírales! ¡Si lo tienes ahí! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y tú no estás cabrón! Ok ¿Me ves? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Socorro! 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 ¡No! 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 ¡No he llegado al TP! ¡Aaah! ¡No he llegado al TP! ¡Frigao! ¡Te he pillado antes que tú a mí! ¡Baaah! 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 ¡Pues bueno chicos! Espero que os haya gustado mucho, 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 mucho el vídeo de hoy que ha sido especial con Velesita ¡Eh! 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 ¡Nos vemos en los siguientes vídeos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!